TROP 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 Bendiciones familia de Trap Storno Musical Hace unas horas se inició una controversia entre Redimido y Residente Todo inició con un video live que realizó Residente junto con el presidente del Salvador, Nigib Bukele Donde Residente aprovechó para debatir sobre el matrimonio homosexual y el aborto Lo cual molestó a Redimido y le hizo publicar en sus redes sociales que opinaba sobre esto Video el cual está disponible en nuestro canal de Youtube Pues resulta que tras esta controversia Redimido volvió a responder Y esta vez lo hizo en otro post en su cuenta de Instagram Residente se había excusado en que le hizo este tipo de preguntas porque el público se lo pidió Pero Redimido alegó de que no fue el público Sino que fue el cantante de Trap super reconocido Bad Bunny Tras este haber comentado en el live lo siguiente René, pregúntale lo que te dije, es muy importante Un portal en Facebook al parecer había posteado lo siguiente En las redes sociales muchos alabaron el discurso del presidente salvadoreño, Nayib Bukele Y destacaron como las iniciativas del también conocido como Pulgaracito de Centroamérica Debían servir como modelo a seguir y ejemplo de gestión ante el coronavirus para el mundo Residente sostuvo ayer una conversación por Instagram con Bukele y Bad Bunny intervino con una pregunta Y esto fue lo que pasó Y también Redimido incluyó en su cuenta de Instagram una cuenta la cual revelaba y daba a entender Que las preguntas que les hizo Residente al presidente fueron sugeridas por Bad Bunny Hoy sabemos lo que San Benito, que es la cuenta de Twitter de Bad Bunny, quería preguntarle a Bukele y que era tan importante Sus acciones para proteger a la comunidad LGBTI Ante auge de asesinatos de personas trans, Residente y Bad Bunny Redimido dejó toda esta información junto con el siguiente comentario No es lo mismo decir la gente que decir Benito Ni hablo mentiras, ni busco sonido, ni estoy aburrido El Instagram aguanta todo lo que ustedes quieran comentar Tienen que separar su admiración y fanatismo de un artista de los ideales y convicciones Así no se sentirán abatidos cuando alguien diga algo sobre sus artistas favoritos Si no entendieron, vuelvan y leanlo A mi no me afectan las etiquetas Sigan poniéndomelas donde encuentren algún espacio Bueno mi gente, ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo sí o no con la postura de Redimido? ¿Qué opinas de esta controversia? Todas tus opiniones en la caja de comentarios No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video Bendiciones Que opinas Que opinas Que opinas